Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de ley de senos y cosenos. El siguiente ejercicio dice lo siguiente, navegación. Dos botes salen del mismo puerto a la misma hora. Uno viaja a una velocidad de 20 millas por hora en la dirección nor 40 grados este y el otro viaja a una velocidad de 25 millas por hora en una dirección sur 65 grados este. ¿Os queje el comportamiento del problema y qué tan apartados están los botes después de hora y media? Muy bien, para poder trabajar este ejercicio vamos a recordar un poco de los rumbos norte, sur, este y oeste. Vamos a graficar. Parte de nuestra rosa náutica. Norte, sur, este y oeste. Muy bien, me dice el ejercicio. Uno viaja a una velocidad de 20 millas por hora en dirección nor 40 grados este. Para poder ubicarlo, vamos a la zona donde están norte y este. Y ubicamos 40 grados. 40 grados. Teniendo en cuenta siempre la posición inicial que es el norte. Norte, 40 grados. Norte, 40 grados. Ahí se encontraría el botecito A, que viaja a una velocidad de 20 millas por hora. Vamos a graficar cuál es la dirección del botecito B. Dice va en dirección sur 65 grados este. Entonces, vamos a ubicar sur 65 grados este. ¿Está? Y aquí se encuentra el botecito B, que va a 25 millas por hora. Me está pidiendo hallar cuál es la distancia que lo separa, esta distancia D, después de una hora y media. Recordemos que lo primero que debemos calcular es la distancia del bote A y del bote B. Y la distancia D es igual a velocidad por tiempo. Como ambos están en la misma temporización, están en horas, no hay ningún problema para el cálculo. La distancia de A sería igual a 20 millas por hora por el tiempo, que en este caso es hora y media. O sea, 1.5 horas. La distancia de A sería igual a 30 millas. Distancia de A, 30 millas. Igual vamos a calcular la distancia de B, que tenemos la distancia de A. Ahora calculamos la distancia de B, que es 25 millas por 1.5 horas. Y la distancia de B es igual a 37.5 millas. Distancia de B, 37.5 millas. Ahora, ¿qué más debemos calcular? Debemos calcular para hallar la distancia por medio de la teoría de ley de cosenos, ya que tenemos un dato desconocido y tenemos un ángulo. Calcular ese ángulo. Para poder calcular ese ángulo, hay que recordar que los rumbos siempre forman 90 grados. Entonces, si esto es 40, esto debe ser 50 el complemento. 7.65, esto debe ser el valor de 25. Por tanto, el ángulo total sería 75 grados. Y calculamos la distancia. La distancia sería igual a la raíz cuadrada de las distancias de cada botecito. 30 al cuadrado más 37.5 al cuadrado menos 2 por el valor de cada distancia multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. En este caso es 75. Vamos a colocar eso en la calculadora científica. Y la distancia es 41.52. 41.52. Después de hora y media están apartados 41.52 millas. Eso sería la respuesta del ejercicio. Muy bien, estimados estudiantes, ahora nos vamos a la sección Ahora te toca. Recuerden que deben resolver este ejercicio y entregarlo en la siguiente clase como manera de practicar. Nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad. Gracias.